Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que el valiente comentario de Pato Araujo y Mati Álvarez en Exatlon All Start. A pesar de las circunstancias, los campeones de la cuarta temporada evidenciaron en el programa no temer al alcance de los azules, ya que prefieren que su colega descanse y ser solo ellos los que se adentren en los combates. Yo diría que descansará estos días. Él se ganó su boleto a la semifinal. Si se siente bien y quiere ayudar, pues está bien, pero si no nosotros tenemos que salir a dar la cara. Ahorita por él, por el equipo rojo. Afirmó Pato. Asimismo, Mati agregó que pese a ser únicamente dos y con el riesgo de que se acercan las rondas de supervivencia de la semana 12 en Exatlon All Start, confía en que ambos pueden desempeñarse de la mejor manera. Y así conseguir que los azules terminen vencidos. Yo creo que podríamos sacar los juegos tú y yo. Yo confío en ti, tú confías en mí y lo podemos sacar. Y es que también hay que mencionar que los miembros que integran al equipo rojo del reality suelen tener discusiones que muchas veces llegan a dividirlos. Sin embargo, ahora que solo tres deportistas permanecen, dos de ellos, Pato y Mati, demostraron que su unión en la recta final de Exatlon es más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Ustedes qué dicen? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó mi video, regalame un like. Y si quieres estar informado, te invito a que te suscribas. Express Noticias, tu canal.